Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal y creo que conseguí un producto mágico para esta melena Así que comencemos Chicas, en cuanto vi este producto dije lo necesito en mi vida Ya que como sabemos somos mujeres polifacéticas, estamos haciendo mil cosas a la vez Vamos al trabajo, llevamos a los niños a la escuela, vamos a la universidad, tenemos que agarrar el tren o el autobús O después que salimos de nuestro trabajo tenemos muchas cosas por hacer O simple y sencillamente llueve y se te moja el cabello O el frizz hace de las suyas Así que dije, ¿por qué no probar uno de estos productos? Ya que para mí va a ser muy útil, es chiquitico Como pueden ver lo puedo meter en mi carterita, en mi bolsita y cuando lo necesite, se plancho el pelo Esta es la plancha que vamos a estar poniendo a prueba Porque hay que ver si en realidad esto calienta, cuánto tiempo dura, si no te achicharra el cabello Pero antes de eso, les quiero informar que el link va a estar abajito en la cajita de información Ok, cómo se utiliza y adentro de su cajita viene obviamente la planchita, un cablecito y también un manual Antes de utilizar tienes que ponerla a cargar de 2 a 3 horas para que su batería esté completamente llena No solamente funciona como una plancha, sino que también trae este cablecito que sirve tanto para iPhone como para Android ¿Dónde? Ya les voy a mostrar Ok chicas, lo voy a poner a cargar Miren, miren cómo empieza a cargar la batería de nuestro teléfono Así que no solamente sirve para plancharnos el cabello, sino que también es una batería extra que vas a tener para tu teléfono por si se llega a descargar Así que yo siento que esto es un todo en uno Ok, ya dejando esto de un lado Vamos a prender nuestra planchita y aquí por dentro tiene un botoncito que hace que encienda Esta plancha calienta hasta 400 Fahrenheit Que es lo que normalmente traen todas las planchas de alta resistencia y mucho más grandes Vamos a esperar que caliente porque como pueden ver está prendiendo unas lucecitas Aún no ha llegado a 400 Fahrenheit Pero en cuanto llegue a calentar esa temperatura nos va a avisar y vamos a comenzar a probarlo en nuestro cabello Chicas y si alguna se pregunta sobre este labial lo van a ver mañana en mi canal de YouTube Así que si eres nuevo suscríbete y activa las notificaciones Porque ese video se va a subir a las 4 de la tarde hora del centro Pero ahora sí, vamos a continuar y ya nuestra plancha está bien caliente Voy a seleccionar este mechón que como pueden ver no está para nada liso Y la voy a pasar por encima y vamos a ver qué tal queda esto Miren chicas Sí me lo aliso Ahora lo que voy a hacer es poner rectas las puntas porque yo me las ondulé para grabar este maquillaje Así que vamos a ver qué tal funciona Este obviamente es un mechón mucho más grande que el que tomé ahorita Pero vamos a ver qué tal Pero miren como pueden ver allí O sea, sí alacia el cabello Creo que esto es algo que te va a sacar de apuros Porque no tienes ningún cable Puedes utilizarlo donde quieras Me voy a planchar todo el cabello para mostrarles el resultado final De cómo se vería un lado y el otro Y así ustedes puedan tener una opinión más propia sobre este producto Y déjenme decirle que a pesar que calienta hasta 400 Fahrenheit No lo siento tan potente Pero como pueden ver sí alisa su cabello Chicas y así se vería el resultado de un lado y del otro De cómo nos alacia el cabello Pero no siento que te queda totalmente plano y liso Pero sí siento que te baja muchísimo el freeze Y más que todo cuando quieres retocar Y otra cosa que quiero probar Y no sé si ustedes saben Pero yo normalmente hago mis rizos o mis ondas Es con la plancha de cabello Así que vamos a ver si funciona Porque no solamente serviría para cargar el teléfono Para plancharnos el cabello Sino también para hacernos los rizos Y yo esto normalmente lo hago así Coloco el cabello hacia atrás Y voy bajando lentamente Cuando ya llego a la punta Lo que hago es enrollarlo Y lo suelto así ¡Miren qué lindo! Me gusta, me gusta de verdad bastante el resultado Esta plancha dice que dura 20 minutos Yo normalmente tardo de 10 a 15 minutos en planchármelo En hacerme rizos sí creo que tardo alrededor de 15 a 20 minutos Y hay que considerar que esta plancha es bastante finita Así que puede ser que te tardes un poquito más de lo normal La verdad no sentí que el pelo me lo achicharró Y creo que está muy pero muy útil para nosotras Las chicas que siempre nos queremos arreglar el cabello O si utilizan algún flequillo, alguna pollinita Si quieren cargar su teléfono Esta va a ser una forma bastante cuchi de hacerlo O sea, ustedes no me van a creer Pero hasta planchar su ropa lo van a poder hacer Porque yo normalmente cuando voy de viaje Las mangas o las camisas se arrugan un poco Así que lo que yo hago es pasar mi plancha Y como esta la puedes graduar por las temperaturas Puedes planchar las manguitas de tu camisa Las corbatas de los hombres Así que le puedes sacar mucho provecho A mí no me están pagando absolutamente nada Para promocionar esta plancha Es más, abajito en la cajita de información Les voy a dejar el link de esta Para que ustedes puedan ver sus especificaciones Y compren la que ustedes deseen Recuerden que en este canal lo que hago es probar productos Y darle mi opinión totalmente honesta Y si sé que algo les va a funcionar Se los voy a recomendar Como cada uno de mis videos Espero que les gusten estos tipos de videos Donde estoy probando lo que va saliendo al mercado Y los productos que yo siento que nos pueden ayudar A todas nosotras Si es así no olvides por favor de regalarme esos deditos Arriba, de compartir este video con tu amiga Para que también vea lo novedoso de este producto Y claramente suscríbete al canal Para que no te pierdas ninguno de los videos Que estoy subiendo Todos los miércoles, viernes y sábado A las 4 de la tarde Te envío un besote enorme Y nos vemos en el próximo video Chao, chao